Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos de los 5 errores más frecuentes a la hora de mejorar el sueño infantil. Bueno, como muchos sabéis, además de pediatra, soy asesora de sueño y cuando hago las consultas relativas al sueño infantil me encuentro que muchas veces se repiten los mismos errores en todas estas familias que están intentando mejorar, trabajar el sueño de sus niños, de sus bebés y en definitiva descansar más por las noches. Vamos con el primer error. Uno de los errores más frecuentes que me encuentro en las consultas de sueño es acostar al niño demasiado tarde. Esto suele ocurrir porque cuando notáis que el niño o el bebé empieza a tener sueño, es decir, que empieza a quedarse así como un poquito más colgado, como que se queda un poquito más inactivo, empieza a tocarse un poquito las cejas, empieza a frotarse los ojos y empezáis a decir el niño tiene sueño. Entonces en ese momento empezáis a prepararlo todo para meter al niño en la cama o en la cuna. Empezáis que si el baño, la cena, el biberón o la toma de pecho. ¿Qué pasa? Que al final se nos va el tiempo porque en esos preparativos, por mucho que uno intente correr, al final se nos van entre 30 a 45 minutos y cuando nos damos cuenta pues ese niño ya está pasado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya se ha vuelto a reactivar y cuesta mucho más trabajo meterlo en la cama. Otro error muy frecuente es poner luces en la habitación para dormir. Debéis saber que los bebés hasta los dos años lo más recomendable es que duerman en oscuridad absoluta o la máxima posible. Yo sé que a veces os tenéis que levantar en mitad de la noche y soléis dejar una luz tenue, una luz bajita, intentamos siempre que no le dé lógicamente en la cara del bebé, pero esa luz, aunque sea muy flojita, aunque sea muy poca cosa, suele ser suficiente para estimular al bebé. Debéis saber que la hormona natural del sueño, una de las principales hormonas que hace que nos dé sueño de noche, es la melatonina y esto es porque se sintetiza cuando nuestros ojos dejan de recibir la luz del sol. Es decir, para que podamos sintetizar melatonina es fundamental que haya oscuridad. Por eso es tan importante que los bebés pequeños, los bebés de menos de dos años, que todavía no tienen una madurez neurológica suficiente, lo mejor es favorecer esa síntesis de melatonina todo lo que podamos. ¿Y cómo la vamos a favorecer? Pues a oscuras. Así que tanto la siesta como las horas de dormir de noche, lo más recomendable es que sean a oscuras hasta esos dos años. Normalmente hasta los dos o tres años es raro que los niños tengan miedo a la oscuridad. Es mejor siempre, por tanto, que los bebés los tengamos a oscuras para dormir. El tercer error y también muy frecuente en las consultas de sueño es no actuar siempre de la misma manera frente a los despertares. Es decir, no actuar de forma coherente. ¿A qué me refiero con no actuar de forma coherente? Pues os voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos un bebé, por ejemplo, de un año que tiene muchos despertares y resulta que si se despierta a mitad de la noche y lo coge el papá, lo mete en la mochila de porteo. Si se despierta a mitad de la noche y se despierta la abuela, lo mete en el carrito de paseo y empieza a menearlo en el carrito. Y si lo coge la mamá, le da el pecho. ¿Qué pasa? Que al final este niño pues no sabe cómo vamos a actuar, no estamos siendo coherentes, no estamos manteniendo una igualdad en todas esas respuestas. Al final esto va a crear mucha inseguridad y el niño no se va a sentir seguro a la hora de dormir. De ahí la importancia de actuar siempre de una forma coherente. Por ejemplo, si dormís al niño al principio de la noche en bracitos y con pecho, pues seguid haciendo lo mismo en los despertares. Es decir, vamos a mantenernos coherentes, vamos a hacer siempre lo mismo porque así vamos a favorecer esa seguridad en el bebé. El cuarto error y este también muy frecuente es introducir muletillas o asociaciones nuevas de sueño en las regresiones. Ya tenéis un vídeo en el canal sobre el tema de las regresiones, cuándo suelen suceder y al fin y al cabo en qué consisten este tipo de regresiones. Os dejo el enlace para que lo podáis ver. Si estamos en mitad de una regresión de sueño, puede ocurrir que un bebé que hace un tiempo o hace pocos días se dormía de una determinada manera, ahora no consigamos que se duerma porque está en mitad de una regresión. Al final la familia, con tal de que el niño se duerma, acaba metiendo otra asociación nueva de sueño, otra muletilla nueva de sueño diferente que el niño no conocía y que no necesitaba previamente porque nunca se había dormido así. Por ejemplo, un bebé que siempre se ha dormido al pecho y en brazos de mamá, pues pasa por una regresión y al final acabamos durmiendo en la hamaca, cuando nunca había necesitado la hamaca para dormirse, cuando no conocía la hamaca. Así que al final estamos metiendo una asociación nueva, una muletilla nueva de sueño. ¿Qué va a ocurrir? Que la regresión pasa pero la muletilla se queda. Entonces al final vamos a tener que trabajar dos asociaciones de sueño diferentes. Este punto tiene mucho que ver con el anterior, en mantener esa coherencia. Así que durante las regresiones vamos a intentar pasar esas dos, tres semanas de regresión también de la forma más coherente posible. Es decir, actuando como ya estábamos actuando previamente. Si un bebé se duerme en bracito, pues vamos a seguir durmiéndolo en bracito. Y quinto y último error también muy frecuente. Yo sé que lo que voy a decir es de lo más manido por las asesoras de sueño, pero es que la verdad es que nos seguimos encontrando prácticamente en todas las consultas que no se mantienen las rutinas, porque este error es no mantener las rutinas adecuadas. Hay mucha gente que piensa que mantener una rutina es hacer siempre lo mismo a la hora de dormir y me suelen decir, no, no, si yo lo baño a la misma hora, le doy de cenar a la misma hora, lo acuesto a la misma hora. Eso es el ritual de sueño. La rutina comprende las 24 horas del día. Mantener las rutinas significa hacer lo mismo a las mismas horas durante las 24 horas. Es decir, levantarnos a la misma hora, hacer la siesta de la mañana a la misma hora, si tu bebé todavía hace la siesta de la mañana, hacer la siesta de por la tarde a la misma hora, comer a las mismas horas, jugar a las mismas horas, todo. Y da igual que sea día laborable, que sea día festivo, que tengamos un evento, que tengamos una boda, que tengamos un viaje. Tenemos que intentar mantener las rutinas lo más igual posible día a día. Esto al final es una cosa fundamental y yo sé que, aunque sea un consejo que os decimos mucho, es que realmente es un fallo muy frecuente y por eso seguimos insistiendo. Espero que el vídeo haya servido para reconocer si tenéis alguno de estos fallos en el sueño de vuestro bebé y por tanto podéis mejorarlo. Si tenéis alguna duda, por favor escribirme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Suscríbete al canal!